Sí, y celebraremos una gran fiesta mexicana juntos. ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2. ¿Y qué celebran? A los muertos. Acabamos como veamos, damos, cuando llegamos extendiendo manos, sonriendo estamos, locos quedamos, somos 13 de familia y sonamos, cuida que en nada dependas de exceso, frena el sentido si es de más travieso, ser transparente te transporta ileso, no se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer? Del inicio a la meta, existen problemas comunes, preguntas y respuestas revueltas. Cuestión de verla correcta. No se fracasa si existe un comienzo, a ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo, a ser transparente te transporta ileso. Entonces, ya acomodadas, empiezan las andadas, caídas, falladas, ¿entre qué? Metas alcanzadas y ya localizadas, es focalizarlas Abarca tramos donde seamos, unamos, cuando movemos también avanzamos Viviendo amamos y diferenciamos, iguales sobre el sonido rondamos Cuida que nada te quite el motivo, da gracias al color de estar vivo Aunque tropiece me levanto y sigo, al número M lo llevo conmigo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta inleso No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta inleso No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso ¡Se acabó!